¿Qué es el estudio bíblico? Pero, bueno, recuerdo que empezamos a hablar, había claridad de día, las luces estaban apagadas porque nos veíamos perfectamente uno delante del otro en el comedor, había al final del comedor un pasillo muy largo, con habitaciones por en medio, hasta la última habitación en el fondo, donde al lado había la puerta de entrada. Y recuerdo que estuvimos hablando precisamente de temas bíblicos, en ese estudio bíblico, no recuerdo bien si estábamos hablando sobre la inmortalidad del alma, pero lo que sí recuerdo muy bien es que mientras yo estaba hablando con él y él conmigo, estábamos muy a gusto hablando, porque cuando se habla de la palabra de Dios, si además hay una buena respuesta por la otra persona, tú te sientes muy bien. Pero empezamos, al menos yo, él después me dijo más o menos lo mismo, empezamos a notar algo extraño. Estaba oscureciendo mientras íbamos hablando, iban pasando las horas. Y llegó un momento en que hablábamos cara a cara, a la distancia de un metro y medio, quizás, como mucho, el uno del otro, y yo estaba encarado no hacia las ventanas de la parte donde entraba la luz, sino encarado hacia el pasillo, que estaba todo oscuro ya. Y llegó un momento en que ya prácticamente ni nos veíamos, porque había oscurecido. Él, supongo que estaba tan a gusto hablando, que no le dio por encender la luz. Yo tampoco le decía, enciende la luz. Me daba cosa, no era mi casa, claro. Pero recuerdo que mientras yo empecé a notar algo extraño, al fondo del pasillo, en una habitación, se empezó a encender una luz y apagar. Él estaba conmigo, no había nadie más allí. ¿Quién encendía y apagaba una luz allí? Yo seguía hablando con él como si nada. Porque ya sabéis que cuando se hace un estudio bíblico, a veces, sobre todo si es una sola persona, se te abre esa persona y te empieza a contar cosas personales. Se crea una amistad, un vínculo muy fuerte cuando das un estudio bíblico con otra persona muchas veces. Y con él pasaba esto. Había una buena sintonía. Y la luz se iba encendiendo y apagando. Yo seguía hablando con él como si nada. No le hice referencia alguna a eso. Yo creía que él no lo había visto. Pensaba, este no lo ve porque está de espaldas. Seguía hablando, pam, se encendía, se apagaba. Pero no siempre a la misma velocidad, no con la misma frecuencia. Seguimos hablando no sé cuánto tiempo más así. Hasta que finalmente terminamos, hacemos la oración y le digo, Escucha, ¿y cómo te lo hacías para encender y apagar la luz desde aquí? Yo ya sabía que evidentemente no lo estaba haciendo él. Y me dijo, ah, ¿tú también lo has visto? Él también se había dado cuenta, pero no me había querido decir nada a mí, a saber, porque quizás yo no me asustara o a saber qué. Desde luego, Gracia no hacía ninguna. Abrí la puerta, yo me despedí de él, bajé a mi casa. Y recuerdo que al día siguiente, él me llama, vino a hablar conmigo y me dice, ¿Sabes, Víctor? Lo que se encendía y se apagaba no era la luz, era la televisión que había en esa habitación. Se encendía y se apagaba sola. Y me dijo, ¿Sabes? Recuerdo, y me empezó a explicar experiencias suyas, porque él, aparte de ser masón, era astrólogo, o sea, más vinculación con lo mismo, y había estudiado en un seminario católico. O sea, dos factores, ya de espiritismo y un tercero que, bueno, sin comentarios, ¿no? Y me empezó a contar experiencias suyas. Bueno, ahora no vamos a continuar con esto, ya lo diremos quizás en otro momento, pero él había vivido experiencias, verdaderamente, que de poca gracia le podían hacer a cualquier persona. Pero estas cosas que dice aquí no eran ni mi energía, ni su energía, ni ninguna fuerza que nosotros tuviéramos, os lo aseguro. Os lo aseguro. Si algún creyente teme que todos estos descubrimientos puedan hacerle perder su fe, puede estar tranquilo, aunque en un primer momento pueda parecerlo. Todos podemos seguir manteniendo nuestras creencias religiosas o de cualquier otro tipo aún a la luz de estos datos. Bueno, de eso nada de nada. Podemos seguir pensando que después de morir iremos al cielo o que nos reencarnaremos. Podemos pensar que son los difuntos los que imbuyen en nosotros la información a la que tenemos acceso de forma paranormal. Y también podemos pensar que aunque la telergia sea humana, son entes astrales los que la controlan. Realmente podemos seguir pensándolo. La parapsicología no es incompatible con la religión, de la misma forma que lo es la psicología. Pues qué lejos van de la realidad, ¿eh? Es totalmente incompatible con la religión, con la verdadera, claro. Sin embargo, las hipótesis trascendentales ya no son absolutamente necesarias para explicar estos fenómenos. ¿Veis? Hay una explicación. Ya se ha arreglado esto. La mejor forma de camuflar una mentira es rodearla de verdades. A veces se interpretan de forma injustificada hechos comprobables y cuando se verifican tendemos a aceptar como verdaderas sus interpretaciones. Separemos los hechos de las interpretaciones, lo comprobable de lo posible y el conocimiento de la creencia. Lo que sepamos será menos, pero de mayor calidad. Ya veis qué formas de darle vueltas para negar lo que es evidente, ¿no? Y entramos ya en la conclusión final. Dice, queridos cibernautas, la Ouija, o Ouija, no deja de ser un tema interesante, pero no miremos a la ligera este tablero lleno de letras y números. Me he dedicado no sólo a leer innumerables escritos y transcripciones antiguas sobre la cuestión. De hecho, he recopilado también de diferentes partes opiniones de estudiosos, parapsicólogos, psicólogos, espiritistas, e incluso he transcrito literalmente la opinión de la parte más radical y conservadora de la Iglesia católica con respecto a este tema. Por eso os lo he puesto yo, porque había una recopilación de información de muchas partes distintas que valía la pena ya poner todas aquí, y esta persona ya lo había hecho. Y me temo que a pesar de la radicalidad de las citas señaladas más arriba, otras religiones coincidirían en lo fundamental, puesto que se basarían exclusivamente en la Biblia, ya sea el Antiguo Testamento, Escrituras Hebreas o el Nuevo Testamento. Todas las religiones, católica, protestante, ortodoxa, judaica e islámica, condenan el espiritismo. Ya os habéis dado cuenta por eso, ¿eh? Se condenan, pero en cambio se apoyan al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No creen todos en la inmortalidad del alma? Pues entonces el espiritismo está de su mano. Por eso la profecía dice que todas estas denominaciones y creencias van a caer en el engaño satánico, porque todas creen en la inmortalidad del alma. Me gustaría presentarles más adelante un análisis más profundo basado en las Sagradas Escrituras. No olvidemos que al ser echado de los cielos Lucifer, el ángel caído, asimismo con él fueron echados muchos más ángeles, también llamados legiones. Bueno, depende. Legión aparece en la Biblia, un caso en concreto, no aquí en un plural. Los ángeles saben muchas cosas que a los seres humanos nos fueron vedadas. No tengo intención por ahora en entrar en una polémica existencial, pero ante las ciencias ocultas, las mancias, los sistemas de adivinación, la magia, la brujería, ¿es capaz el ser humano de soportar tales conocimientos si no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos? Si observamos de qué manera hemos devastado nuestro planeta, las guerras sin sentido, el poder desmedido de algunos sobre otros, la prepotencia frente a los animales, extinguiéndolos. ¿Será esa la razón tan poderosa por la que Yahvé o Jehová, Dios, echó del paraíso a Eva y a Adán porque comieron la fruta del árbol del bien y del mal, o del árbol del conocimiento? Según Génesis 3.22, enseguida Yahvé, Dios, dijo, Ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo, que no vaya también a extender su mano y tomar del árbol de la vida, pues viviría para siempre. ¿Ya ves qué comparaciones está sacando de aquí? Ahora, desde el punto de vista lógico, ¿puede un ente, pensemos en un difunto en este caso, saber de nuestro futuro más que nosotros mismos? Pensemos que hasta nosotros desconocemos que somos capaces de realizar, en un arranque de ira, de tristeza profunda, de euforia, de pasión, ¿no es verdad? ¿O al consultar la ouija desencadenamos una facultad oculta en esos seres o en nosotros mismos de realizarse lo que ellos dicen, o mejor dicho, lo que ellos decidan? Mi experiencia personal la grafico, en quien es la gata, en la sección, nuestro rincón personal. Yo fui una bruja, mirad, ¿eh? ¿Ahora os dais cuenta quién ha escrito esto? Yo fui una bruja y era buena en las distintas mancias que practicaba, aunque no vivía de ello. Pero el hecho de introducirme o dedicarme a estas ciencias, no solo trajo la desgracia a mi vida, también viví situaciones que jamás se me había cruzado por la mente que llegara a vivir. Había perdido la fe en Dios por culpa del exceso de información recibido de los testigos de Jehová. Quienes no me enseñaron la fe, solo me dieron la posibilidad de refutar la palabra o la opinión de cualquiera que se presentara delante mío a hablarme de Dios. Esto es lo que ella dice, ¿eh? Yo sí, ¿eh? No salen si antes no consultan tarot o, como mínimo, el horóscopo. Pero un buen día lo quemé todo y decidí dejarlo. Se lo prometí a alguien que me escuchó con humildad y se apiado de mí, nuestro señor Jesús. Soy cristiana, bautizada en un hermoso convento de la congregación de las hermanas adoratrices en Santiago de Chile, que ayudan a niños en riesgo social y a mujeres con problemas sociales serios. Ya veis quién es ahora esta persona. Llegué allí tratando de hacer algo para que mi vida no estuviera vacía, llena solo de conocimientos como una biblioteca cerrada, dejando que los libros se destruyeran con el paso del tiempo sin intentar salvarlos. Aunque muchas personas me agradecían mis servicios mánticos y ritualísticos, no sentía que llegara a buen puerto esa filosofía de vida. Pero allí, en aquel convento, encontré a Dios y desde ese momento mi vida ha girado 180 grados. No me he ganado la lotería ni mucho menos, pero mi vida está llena de magia. Dios me dio un don natural, el de la profecía, y también se me presentan mensajes en sueños de personas fallecidas, mis queridos y recordados difuntos. Por tanto, dice que dejó la magia. Dice que se hizo católica de un convento. Pero en cambio, sigue de lleno en el espiritismo. Qué cosas, ¿eh? Si os habéis dado cuenta, esta señora dice que tiene el don de la profecía, y de que le hablan, en mensajes en sueños, personas fallecidas, queridas y recordados difuntos. Lo que está haciendo es, sencillamente, más espiritismo. Y sigue estando de lleno en ello. Por un lado, hemos visto que sigue diciendo cosas que están bien, pero por otra, cómo iban dando matices por en medio, que verdaderamente, para nada, es lo bíblico. Ella termina diciendo, volviendo al tema principal de este trabajo, la ouija no la recomiendo en absoluto a nadie. A los muertos hay que dejarlos tranquilos y en paz. Si ellos deciden, por alguna razón poderosa, comunicarse con nosotros, lo harán sin que medie ningún sistema de comunicación como la ouija, obligándolos a ellos a acercarse mediante invocaciones. Sigue, ¿haciendo qué? Favoreciendo el espiritismo. Los muertos hay que dejarlos tranquilos, porque si no, claro, pueden salir, pueden liarla. Pero, ¿qué esto qué es? Pues bien, ya lo sabemos. Si miran diferentes tableros, se darán cuenta de que su contenido es similar, incluyendo los de Egipto, China y otras culturas antiguas que antes ya he mencionado. De alguna manera, tienen una forma especial. Ya veis que este sistema ya estaba establecido desde antaño, en muchas culturas y civilizaciones antiguas. ¿Qué se hacía? Espiritismo. ¿Por qué creéis que el pueblo de Dios era tan especial y debería ser tan distinto al resto de pueblos? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento marcaba tan claramente las pautas? Porque si no, caían en espiritismo. Y aún hay gente que se pregunta, ¿por qué Dios actuaba así? Madre mía. De la misma manera que se inicia cualquier ritual, con sus elementos en posiciones previamente dispuestas, la ouija es un ritual más, pero con la diferencia que este no tiene la función que algunos creen de comunicación con el mundo espiritual, sino que es un umbral. Los seres y entidades que habitan en las diferentes zonas dimensionales y en los espacios interdimensionales no pueden ingresar a nuestra realidad, a nuestro plano físico, si no se les invita tácitamente. Y la ouija es una hermosa tarjeta de invitación, sin fechas, solo con la vida de quien está invitando, puesta en bandeja. Lo que nos está diciendo tiene una parte de verdad y pasa casi desapercibido, pero es real. ¿Los demonios pueden aparecer cuando ellos quieran? No. Pueden aparecer y fastidiarte si Dios lo permite, por algo, por algo Dios puede llegar a permitir eso. Pero sí que es cierto que ellos pueden aparecer si tú ya los invocas, porque Dios quita toda protección y ellos pueden entrar tranquilamente a hacer sus cosas. Eso es abrir una puerta dimensional. ¿Entendéis? Es una especie de fiesta que realizas donde te encuentres, a la cual entran y se incorporan todos los que pueden. El problema es que aquellos entes desagradables que deseamos que se vayan por donde vinieron, no lo harán porque en nuestra dimensión toman fuerza desde la posesión de un cuerpo hasta quedarse tranquilamente a vivir una muy larga temporada en tu hogar y en tu vida. Conozco casos muy cercanos de personas que han tomado este tema a la ligera y han pagado o están todavía pagando las consecuencias. Yo también, yo también. Insisto, no recomiendo la UIG en absoluto. Estar presente o participar en unas sesiones, en el fondo ser esclavo o esclava de las entidades que en esos momentos se presenten a la llamada o a la invocación de la persona que formule las preguntas y sostenga el cursor. Y así termina el escrito de esta señora. Sí, curiosamente pone un gato aquí. El gato es el animal que en espiritismo se considera que es el que ve la parte de los espíritus. ¿Vale? Entonces, bueno, esto puede tener una significación. Pero fijaos qué fácil es colar un gol diciendo también de que esto no lo hagáis porque puede pasar esto, pero en cambio hay lo otro, que resulta que es lo mismo. Detrás es otro tentáculo del mismo pulpo de Satanás. Por tanto, fijaos si es importante conocer qué sucede después de la muerte. Lo he dicho antes y vuelvo a repetirlo y no me cansaré de repetirlo porque este va a ser el gran engaño en el que Satanás va a hacer, bajo un mismo manto, va a poner a todo el mundo porque todo el mundo cree que cuando uno se muere va a algún sitio. Todas las religiones de todo el mundo. Y los ateos, que ahora, bueno, no creo en nada, no, no, esto son tonterías, Dios no existe, Satanás tampoco. Cuando vean que estas cosas van a más y que pasan cosas realmente impresionantes, estas personas también se van a posicionar. Y por desgracia la mayor parte de ellos no caerá en manos de Dios, no, sino que se va a poner en manos del enemigo. Porque, ya sabes, Satanás trabaja a través de los sentidos de un modo impresionante. En fin, sé que era un artículo largo, pero que valía la pena, sobre todo para daros la parte final, mostrar quién había escrito esto y cómo se mezcla la verdad con el error de un modo tan sutil y tan peligroso. Pues bien, en la próxima conferencia, va a ser la decimocuarta, sobre las puertas dimensionales, si Dios quiere, vamos a leer citas de Helen White sobre el espiritismo, hablando sobre espiritismo o escribiendo sobre espiritismo. Vamos a leer bastantes citas. Vais a ver, como muchas de las cosas que hemos ido viendo hasta ahora, de los distintos ámbitos del espiritismo en general que hemos ido tocando y aún tocaremos más, Helen White ya escribió muchas cosas y cómo desentrañó lo que aún para estas personas que hemos visto que van explicando sus cosas se creen que son cuestiones de difuntos o demás. Pues bien, ya lo veremos en su momento. El tema aún va a dar para algunas conferencias más, porque hemos añadido más cosas aún. porque ahora que ya estamos puestos vale la pena que si Dios quiere podamos desenmascarar todas estas artimañas de Satanás en la cual tantas personas están cayendo. Yo no esperaba alargar tanto este tema, pero la verdad es que está viniendo así por algo debe ser. Por tanto, ya os digo ahora que gracias a Dios hay personas que están reaccionando al ver esto y se están alejando de estas cosas y se empiecen a acercar a Dios. Pues bien, por mi parte hoy nada más y que Dios nos ayude a andar verdaderamente por sus caminos y a conocer la verdad de la Biblia porque si no estamos perdidos. Muchas gracias. Gracias.